Una piedrecita en que ella colocó Empezó haciéndole, haciéndole Así, 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 así Y con el gigante cayó Y con el gigante cayó Sin cualquier besita escogió David En su bolsancito consigo llevó Para que el gigante le eche burlón Y estas palabras le digo a David No soy perro para que vengas a mi Por un lado ven a mi Y daré que buscarte a las aves del cielo Y a la bestia del campo Entonces le dijo David al gigante ¿Y cómo dices que le digo? Tú eres amigo de espadas Lanza y cabrón Yo vengo aquí en el nombre de mamá de dos ejércitos Y él con el valiente una bondad sacó Con la piedrecita en que ella colocó Empezó haciéndole, haciéndole Así, 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 así ¡Ay, ay, 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 ay! Y con el gigante cayó Y con el gigante cayó Y con el gigante cayó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!